¿Qué te voy a decir? Es la estrella del momento, todo el mundo está hablando de él, compañero querido, actor, cantante, drag queen, tantos títulos, tantos títulos y tan querido por nosotros, Salustiano Zavaria, lo tenemos ya mismo, que hizo estragos en la voz argentina y hoy el país entero habla de este salteño, más tucumano que salteño. Amigo querido, ¿cómo estás? Hola, precioso. Hola, cultura latente. Hola a todo el mundo allá. Qué placer precioso estar en este programa que amo. ¿Y qué me contás, negra, este escándalo que se armó, amiga? Pero en todos lados, sos tendencia en Twitter, en las redes, por todos lados, hoy hablábamos por privado y me mostraba, en todos los diarios más importantes del país, en todos los portales, todo el mundo quiere saber quién es Salustiano Zavaria. ¿Vos sabés quién es Salustiano? ¿O todavía falta saber? Y bueno, mirá, es el trabajo de todos los días irlo descubriendo, ¿no? Yo creo que estamos en este mundo sobre todo para conocernos a nosotros mismos. Y yo voy caminando esa búsqueda siempre, bueno, de la mano con esto que una hace, ¿no? Que es de repente exponerse y que es tener algo para decir y pretender que lo escuchen. Pero bueno, la verdad que acá se me fue un poco la mano, negra. ¿Qué querés que te diga? Me fui al carajo. ¿Qué querés que te diga? Sí, es más de lo que imaginé. Mucha cosa, por favor. Pero mirá, yo creo que Salustiano, más allá de esto anecdótico, que sin duda va a marcar tu carrera, va a tener un antes y un después, hay todo un trabajo de fondo, amigo. Los que te conocemos y los que sabemos cómo venís laburando, cómo te venís preparando, yo creo que estás donde querías estar, ¿o no? Sí, Gui, absolutamente. A mí me cuesta un poco siempre mostrar esos lugares más vulnerables, ¿no? Y hablar de los sueños y hablar tal vez de esos deseos de la infancia y de todas esas cuestiones. Siempre esquivo y me voy hacia el chiste porque me cuesta permitirme ser vulnerable, pero si tengo que ser sincero, yo esperé toda la vida este momento. Y la verdad que ayer, cuando finalmente pasó, sentía que era, como lo decía algún amigo hoy también, como abrazarme a mí a los ocho años, ¿no? En mi casa, en Salta, viendo este tipo de programas y diciendo, yo soy como esa gente que está ahí, yo tengo algo que me va a llevar ahí. Y bueno, demoró un poco o no, llegó cuando tenía que llegar, en realidad, ¿no? Pero ahora todo es disfrute, todo es alegría y también todo es, bueno, entender que esto está pasando ahora, que es súper efímero y que después es seguir trabajando con el mismo esfuerzo, con la misma humildad, con el mismo corazón, pero bueno, con un poco más de seguidores y una linda anécdota para contar. Pero yo creo que esto no tiene vuelta atrás, amigo. Hay algo que también sucedía, que te lo comentaba en privado, de es que la emoción, de la emoción de la gente de Tucumán, ¿viste? Cuando sucede algo así con un artista nuestro, todos nos apropiamos, es como que decíamos, sí, que se den vuelta alguno de los coach y la vivimos con vos, o sea, estamos ahí con vos. Contanos un poco del programa, Salud, contanos, ¿qué nos podés revelar? ¿Cómo sigue esto? Bueno, el programa es un escándalo, se trabaja muchísimo, estamos muchas horas en el canal para que realmente se vea el programa como se ve, yo he visto productoras trabajar 14 horas, es decir, hay mucho trabajo detrás, es realmente imponente, es realmente increíble y es un placer, la verdad, poder participar, porque nada está librado al azar. El formato, al igual que el año pasado, después de la etapa de audiciones a ciegas, que siguen como dos semanas todavía, tenemos muchas audiciones a ciegas por delante, entra a una instancia que se llama la instancia de batallas. Allí, los miembros del mismo equipo, es decir, en mi caso, yo y alguna compañera o algún compañero del Team Lally, nos, bueno, cantamos una canción a dúo y, bueno, ahí va también el difícil momento de que de ese dúo se queda uno y el otro se va, con posibilidad de ser robado por alguno de los otros jurados. Es decir, capaz que vos quedás eliminada y te estás por ir humillada a tu casa y otro aprieta el botón y dice, no, se va nada, se queda. Bueno, en ese baile estoy ahora a la expectativa de que llegue ese día con una nueva canción, con una nueva compañera, así que así, con toda la expectativa y viviendo mi fantasía, Guido, no sabés lo que es entrar a Telefe, yo no lo puedo creer, no lo puedo creer. Bueno, la semana que viene me lo vas a contar en vivo porque voy a viajar para allá y te voy a ver seguramente. Salud, de todas las repercusiones que sucedieron hoy, que explotó por todos lados, contame alguna anécdota, algo que te haya, decir, esto es muy loco lo que me pasó. Bueno, mira, dos cosas. Número uno, te lo contaba por privado. Sí, el programa claramente trae mucha cola, explota en Twitter, eso es esperable. Pero a mí me empezó a llamar mucho la atención cuando de repente no era solamente el interés por la cuestión del espectáculo, del show, del programa, sino que empezó a ver por un interés como ¿Quién es esta persona que fue a delirar a Montaner a la Televisión Nacional? Entonces yo recibí llamadas, por ejemplo, de medios como Clarín, como Diario de la Nación, medios muy grandes, viste, que me impactó, me asustó un poco, porque dije, ¿qué es esto? Y nada, bueno, hoy di unas notas muy lindas que saldrán próximamente también para unos suplementos de diversidad en esos medios y qué sé yo. Bueno, hermoso. Después la sorpresa de tendencia en Twitter, no solamente en Argentina, sino también en Colombia, en Perú y en Nicaragua. ¿Qué? Eso, nada, anonadada. Y sobre todo, el mimo más enorme, una nota que escribió Kikín Díaz, nuestro amigo Kikín, para la nota Tucumán, que yo ya había dejado de llorar después de casi 10 horas de estar llorando. Y cuando leí esa nota, me volví a desarmar porque la verdad que me conmueve profundamente leer gente que escribe esas palabras de mi persona con tanto amor, con tanto cariño. La verdad que todo ha sido como un enorme abrazo y yo lo agradezco profundamente y real, estoy muy conmovido porque finalmente uno, hacemos esto porque queremos que nos quieran, porque queremos que tengan ganas de mirarnos, de vernos, de acompañarnos y me he sentido muy querido y lo agradezco mucho, de verdad. Qué bueno, eso se siente y vamos a acompañarte hasta la final, por supuesto, queremos que seas la nueva voz argentina. Por favor, nosotros apostamos a eso, confiamos en vos, te mandamos toda esa energía, esa fuerza y no tan solo decirle a la gente que Salustiano es un artista maravilloso, brillante, sino que también no dejas tu costado de militancia, que ni siquiera es militancia, es filosofía de vida, ¿no? Así que en eso, para lo que nos corresponde también te felicitamos y agradecemos. No, yo agradezco siempre la posibilidad de que me dejen llevar eso a todo lo que hago, ¿verdad? Porque es lo que vos decís, más que una militancia, es una filosofía de vida, es una manera de estar en el mundo, una manera de transitar la vida. Yo cuando estoy en drag, cuando estoy montada, no es un personaje, no cambio de nombre, sino que soy yo mismo con otra imagen y eso que me hayan permitido también llevarlo, a mí me resulta muy hermoso. Porque no es solo, ¿viste? Que ahora es como que dicen, no, ya estamos re avanzados, todo el mundo entiende todo y no es tan así, ¿no? Entonces, tal vez hay algún niñito ahí en Galpón Salta, de donde yo soy, que está mirando la tele con una papa y con una aguja clavada en la papa y que el único canal que agarra es Telefe. Y capaz que es la primera vez que vio una montada. Entonces, si de repente podés llegar al corazón de alguien que no tiene acceso, tal vez, a la masividad de los medios y de las redes, me parece que eso es súper valioso. Así que, nada, yo lo agradezco, estoy muy, muy contento. Y bueno, a seguir. A disfrutarlo, a disfrutarlo. Te queremos, te mandamos un beso enorme, te acompañamos en esta nueva aventura que sin duda te va a llevar a lo más alto. Te queremos, Salud. Te mando un beso. Tengo que mandarme a la pausa. Un abrazo enorme. Abrazo enorme para todo el equipo. Guido, te quiero, te admiro muchísimo. Sos un grande y te agradezco mucho el ratito. Besos a todos. Un beso enorme. Ahí pasó Salud Zabalía, nuestro representante en La Voz Argentina. Vamos a un corte y enseguida regresamos con más de...